¿Les cuento? Antes no habían autos y la gente andaba en coche tirado por lindos caballitos. Alicia va en el coche, Carolín, Alicia va en el coche, Carolín, a ver a su papá, Carolín, cacao, leo, lao, a ver a su papá, Carolín, cacao, leo, lao. ¡Qué lindo pelo lleva Carolín! ¡Qué lindo pelo lleva Carolín! ¿Quién se lo peinará? Carolín, cacao, leo, lao. ¿Quién se lo peinará? Carolín, cacao, leo, lao. Se lo peina su tía, Carolín, se lo peina su tía, Carolín, cacao, leo, lao, 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 lao. Con tía de cristal, Carolín, cacao, leo, lao, lao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!